El señor Presidente de la República, don Luis Abinader Corona. El señor Presidente de la República, don Luis Abinader Corona. Este sobresaliente ciudadano, en su extensa vida de servicio público, ha sabido labrar un camino de satisfacciones y de logros. Con marcados pasos de honestidad, sencillez, verticalidad, desde donde siempre ha actuado con prudencia y la paciencia que le caracteriza, sin prisa pero sin pausa. Don Milton, adornado por prendas morales que hacen de él un humanista solidario, intelectual, promotor de la cultura y del conocimiento. Ha sido a su vez un protector de los derechos y del respeto a la Constitución, un defensor del Estado social, democrático y de derechos. Gracias. 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 Gracias.